Lo prometido, vamos a hablar de conexiones domiciliarias de gas con el hombre que más sabe en el país sobre ese tema, el ingeniero Oscar López, gerente general de instalación de redes de gas en Bolivia. El Inge nos regala unos minutos, le agradecemos. ¿Cómo se está Inge? Felicidades por ese trabajo y cuéntanos los logros del MIS11 que creo que han sido muy importantes. Por favor. Bueno, el que no ha visto lo que hemos hecho es ciego. No, el que no ha visto lo que han hecho ustedes vive en la Antártida. Porque en realidad sí, el 2011 ha sido un... ¿Cuántas conexiones se han hecho en el país? El 2011 hemos cerrado con 307 mil instalaciones a nivel nacional. 307 mil, ¿cuántas han hecho esa gestión? Esa gestión se han hecho 72 mil instalaciones. 72 mil. ¿Qué proyectos tenemos para el 12? Ya, en base a la proyección del 11, hemos proyectado 80 mil instalaciones. ¿Prudentes? Prudentes. Sin embargo, la extensión de redes de gas hemos incrementado a más de un millón de metros de red que tenemos que construir. En el entendido en que los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba por mucho tiempo han sido muy desatendidos por la empresa privada que en ese entonces tenía el control y la distribución del gas natural. Hoy, en esos departamentos se han empezado proyectos agresivos y que, obviamente, la cantidad de población, la cantidad de habitantes que tiene, la extensión que tiene Santa Cruz y la extensión que tiene Cochabamba, nos obliga a hacer un plan agresivo para esos departamentos. El Alto, por ejemplo, en la ciudad del Alto, que en estos días también va a tener su aniversario, es hoy la ciudad más atendida en gas natural. Pero siempre fue. Los salteños han sido muy proactivos y se han movilizado y organizado muy bien desde hace años. Sí, en realidad, desde el 2003, después de la guerra del gas, se han planteado proyectos puntuales para dar soluciones a los movimientos sociales y a las demandas que tenía el Alto. Sin embargo, ya desde el 2009, con una planificación y con una inversión, porque antes era el vecino que nos colaboraba nosotros haciendo las obras civiles. Ya desde el 2009 cambió la situación porque fue el Estado boliviano, a través de yacimientos, que participó en toda la construcción. Y es así que en el Alto hoy, de esas 307.000 instalaciones que tenemos, están 125.000 usuarios. La ciudad del país que tiene más instalaciones. Es la ciudad del país que tiene más instalaciones. Ciudades intermedias, por ejemplo, Achacachi, por ejemplo, Caranavi, Copacabana, Coroico, ¿qué solución están pensando? Porque algo se están inventando. No, obviamente que sí. A ver, nosotros ya hemos iniciado el año pasado y hemos ingresado a poblaciones intermedias. Estamos inaugurando la próxima semana en Patacamaya gas natural domiciliario, además de... ¿Cómo lo hacen? No, nada. Hemos trabajado todos los años. Sí, pero ¿cómo llevan el gas a Patacamaya? No, hemos hecho una construcción de un ducto que toma del gasoducto al altiplano. Ah, o sea que están haciendo un pinchazo. Estamos haciendo un pinchazo, estamos haciendo una... Ahí, por ejemplo, la presión de transporte es 1.200 libras y tenemos que llegar a cada usuario con 19 milibares, que es algo así de 0,1 libras. Entonces, son todos unos elementos de control, de regulación y medición que tenemos para hacer esa distribución. El gasoducto desde el trópico de Cochamba a Cochamba, ¿cuándo lo van a terminar? Porque sí está demorado esa obra. Ya, en realidad eso está programado para julio del presente año y con eso y además los arreglos que se están haciendo... Eso viene de Bulobulo, ¿sí? Sí, Carrasco. Esos trabajos que están haciendo va a hacer que los volúmenes y los caudales de recepción que va a tener el occidente... Julio, ¿estamos ya cerquita? Estamos cerca. Estamos ya tres, cuatro meses que en realidad ese es el programa. Muchos constructores le preguntarían a usted, ingeniero Oscar López, gerente general de instalaciones de redes de gas en Bolivia, la conexión, ampliar la capacidad de transporte de gas a Viacha, ¿cuándo tendremos eso totalmente solucionado? Porque que la empresa pueda fabricar más cemento, porque el boom de la construcción es espectacular en todo el país, en La Paz y el Alto, por cierto. Bueno, en realidad el proyecto para Viacha, el nuevo ducto, es un ducto grande de ocho pulgadas que va a ir hasta Viacha, es un nuevo ducto, está en marcha. ¿Está construyendo? Sí, sí, estamos... en realidad es un acuerdo con Sobose que tenemos y en forma conjunta lo estamos haciendo y a partir de ese ducto... ¿Cuándo le entrega? El año 2019 tiene 120 días de ejecución a partir del 14 de este mes que se va a dar la orden de proceder. ¿14 de marzo recién? 14 de marzo se va a dar la orden de proceder. ¿Ya ha licitado? Ya ha licitado, o sea, está ya con todo el proyecto a diseño final. ¿Qué empresa lo va a hacer? ¿Perdón? ¿Qué empresa lo va a hacer? Servipetrol, es una empresa que está contratada para eso, ¿no? O sea que el 14 de marzo es nada. No, ya vamos a dar la orden de proceder, de ahí 120 días de... O sea que estamos prácticamente en cuatro meses. Estamos en cuatro meses, o sea, seguramente vamos a calcular que el tiempo que... Carrasco termine. Que termine Carrasco para luego agosto no tener ningún inconveniente. O sea que hagan el tubo y no tengan gas. Claro, y otro proyecto importante para ese sector, a raíz de ese ducto, va a ser la construcción del ducto que vamos a llevar al parque industrial de Cayutac. Es un parque industrial que está a cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo. Eso está cerca de la AJA, ¿no? De la Gobernación de La Paz, está cerca de la AJA. Y yo quiero felicitarle, Inge, Oscar López, gerente general de instalaciones de interés de gas, por esa sinergia. Ahora, Álvaro García entiendo que va a estar en las próximas horas en Santa Cruz, él lo dijo en la hora del país esta mañana. Se va a reunir con los dirigentes de la CAO, de la CAINCO, buscando las mejores maneras de que Estado y actividad privada, pues trabajen de forma mancomunada. Ya hemos madurado todos. Y lo que interesa, y ha dicho el hermano Evo aquello, es que sea este año 12 un esfuerzo mancomunado de Bolivia de la producción. Y como está, sabe, y el ingeniero López conoce, la energía es fundamental para cualquier desarrollo y yacimientos está también esforzándose. Pues le deseo, le sigo deseando éxitos porque los éxitos de usted son éxitos de yacimientos corporativos y son éxitos de la producción y lo de la construcción en Bolivia va a durar. No estamos, el invisible cree con los datos que tiene, que no estamos ni de lejos cerca de una burbuja inmobiliaria. La gente sigue comprando, la gente sigue construyendo y necesitamos tener cemento suficiente y dependemos de yacimientos. No nos cae su mensaje, su despedida y gracias por esos datos y ese optimismo. Carrasco en julio, conexión con Sobos en agosto. Nos vamos a acordar. Sí, sí, y además tenemos otro proyecto para el tema del yacimiento. Y Patacamaya, gas domiciliario en Patacamaya, ¿cuándo? El próximo mes. El próximo mes inauguramos todo el servicio. Para la Pascua tenemos gas en Patacamaya, ¿cuántas conexiones tienen planificaciones? En Patacamaya tenemos ya instaladas 480 instalaciones. ¡Qué lindo! Y van a seguir instalando. Y una estación de GNV. Que tiene que transformar del tubo del altiplano, tiene que tener una estación. Está hecho todo el trabajo. 480 y van a seguir, ¿hasta cuánto tiene esa instalación capacidad? No, tiene capacidad para... ¿Y limitada? Para 2.300 usuarios, pero la población... ¿Sería la primera ciudad chica, porque ni siquiera es intermedia, como sería Montero, como sería Quillacoyo, la primera ciudad pequeña del país que tendría gas domiciliario? No, o sea, tenemos en Montero, tenemos en Guarnes... Bueno, Montero es una ciudad grande, en Guarnes, pero digo, Patacamaya tiene que tendrá... A ver, en ciudades de la misma dimensión, por ejemplo, Camargo... ¿Camargo tiene ya? Tiene. Ah, eso sí. Betanzos. Betanzos, cierto. Villavesia, que es más pequeño, tiene... Sí, tiene, eso es muy importante, ¿no? Eso es Chukisaca. Eso es Chukisaca. Y por el otro lado... Por tanto, eso es Potosí. Claro. El sector industrial de Cochabamba, por ejemplo, Cobose, que es aparte de Cobose, es la otra competencia... Es la cooperativa. ...también está ampliando su producción y también estamos ampliando un ducto para eso. Qué bien. Y el sector industrial de Santa Cruz, hoy, este año, estamos llegando hasta Pailón, donde está el mayor sector industrial de lo que son los solleros y los agrícolas. Bueno, buenas noticias para el país y dependemos en gran medida de esas buenas noticias de lo que es Yacimientos. Geniero, muchas gracias por haber acompañado el Invisible. Suelte y siga trabajando. Usted se me queda acá, por favor, y el Invisible sube por esa escalera hollywoodiana, porque desde los Óscares la hemos calificado así y que nadie no se enoje, ¿sí? El Invisible se va. Será hasta el lunes conmigo. Permiso. Buenas noches. Paraguas, si tienen que salir esta noche a su casa. Con permiso. Contra factors may que leют. Cuenta. 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 Gracias.